Los sacerdotes le decimos, sos sacerdote de vos, porque no lo vas a decir. Y usted sabe que me contaba que había un amigo que tenía, que le desconfiaba a la mujer, desconfiaba que la mujer la estaba engañando. Y un día lo mató Mayra y le dice, negra, vení pa' acá. Y así me siento que vos me andás engañando con uno del comando radioeléctrico. La mujer lo miró y dijo, negativo, cambio y fuera. La pongo, la pinta, 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 la pinta.